Acá está el resumen del partido, Guerrero metía a susto, cuando amanecía recibe el encuentro. Lo de Maripán, lo más llamativo del primer tiempo, deja sola, fue en salida, se perfila demasiado, le mete el borde interno con total tranquilidad y la pelota se da por el costado derecho. Ahí lo vemos, Silva que descarga, que se mete entre Trauco y el central y fue en salida en inmejorable ocasión. Este no estuvo bien, Mancuello, William, Guerrero, Toselli. Está chico bien, Christopher, en esa situación, no se quedó metido debajo de los potes y aquí viene el gol. La falta para Guerrero y Rodinei, con borde interno, destraba un partido que hasta el momento estaba muy cerrado. Es verdad, estaba muy parejo el partido. Yuno dice, lo conversamos con Juana antes del partido, no tan solo decíamos si Flamengo tiene a Guerrero, tiene un rapidísimo Everton, tiene un Gabriel, y ni Gabriel ni Everton jugaron un gran esfuerzo. O sea, Guerrero se llevó todas las loas, todos los aplausos, porque estuvo todas. Y este hombre que también ingresa de muy buena forma en el segundo tiempo. El Guerrero no es sufrir, tú es aguantar la espalda y jugar hacia sus compañeros. En esta ocasión fue para Williams. Acá sumaba Everton, William y otra, pero en todas. Es como la suegra de uno, está en todas. El Guerrero le va abajo. ¿La suya es el toro? No, hablo genéricamente. Un saludo para todas las suegras. Cariñosamente. Cariñosamente. Aquí viene el gol de Católica. Silva. Preciso centro de Fuenzalía. Y Silva que se saca toda la rabia ahí. Dos goles en Copa Libertadores. En los momentos que la Católica jugaba mejor, empató el partido y jugaba mejor. Había cierta respuesta desde lo anímico hacia lo futbolístico. Que nos hizo pensar que el partido podía cargarse para el equipo cruzado. Con una Católica ya desatada, sin volantes de corte, corte en la cancha. Sin Álvarez que sería lesionado. No se le puede jugar a los decenas. No se le puede desentregar algún espacio, por más mínimo que sea, a un animal del área como Guerrero en el desequilibrio en los 28 del segundo tiempo. Pues porque Parot se enfrasca en el brazo a brazo con Guerrero y él lo saca. Lo saca en la medida precisa para poder percutar y generar 2-1. Y este de pronto el fútbol no se va a dar justicia. Y este que se hace fue muy excesivo. El de Trauco que le quedó siempre la pelota a él. A lo porciado va trabando con Parot, con Maripan y a la salida también le van quedando todos esos rebotes.